Bien importante lo que fue esa rueda de prensa, va a conocer el día de ayer. Hay una información de último minuto con el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. De amor profundo por nuestro pueblo, de amor profundo por la patria. Esos ejercicios han arrojado una gran experiencia práctica en cada uno de ustedes. Comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral. Comandantes de las zonas de defensa integral. Comandantes de las unidades militares, con las cuales me reuní hace dos días. Deja una experiencia, deja una capacidad estratégica de pensamiento. Y además deja un conjunto de tareas que estamos trabajando del plan nuevo, de despliegue permanente y de adecuación de todo el sistema de armas y, bueno, de toda la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que es muy importante mantener la coordinación permanente, la comunicación permanente, y transmitir todas las novedades permanentes. Recibir las órdenes y cumplirlas. Y hacerlas cumplir. Dar parte de orden cumplido al detalle, siempre. Para tener la capacidad de supervisión, seguimiento, y además para tener la veracidad de que todo se va desarrollando. Nuestro país está en paz y va a seguir en paz. Gracias a la conciencia ciudadana de la inmensa mayoría de los venezolanos que queremos paz. Vamos a seguir laborando en paz, estudiando en paz, viviendo en paz, atendiendo los problemas que tenemos, superando los problemas que surgen en paz. Y la paz, gracias a una fortaleza estructural, moral, doctrinaria de los militares venezolanos, a la cohesión de los militares venezolanos. La mejor respuesta a las provocaciones, al acoso del imperialismo contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la moral, es la acción, es la respuesta contundente. Ellos están aplicando lo que ustedes conocen, señores oficiales, señoras oficiales, ellos están aplicando el manual de la guerra psicológica para debilitar a nuestro país, a nuestro estado, a nuestro pueblo, pero específicamente la guerra psicológica hoy, en este momento, está concentrada y dedicada a debilitar, a dividir, a desmoralizar a los militares venezolanos, con una guerra de acoso permanente a través de las redes, con una guerra de acoso permanente a través de la familia, con una guerra a través de distintas vías, con un conjunto de provocaciones anunciadas, porque ellos subestiman la capacidad, la preparación, la firmeza moral, el profesionalismo y el carácter bolivariano, recio y corajudo de los militares venezolanos, lo subestiman, porque se creen superiores, ellos son Superman, ellos son Rambo y los demás son nada en el mundo, así lo consideran, Superman versus el mundo, Rambo versus el mundo, pero no saben que nosotros somos Bolívar, mil veces más corajudo que mil Rambo, que mil Superman, nosotros somos Chávez vivo, nosotros somos Zamora en los llanos, combatiendo, cabalgando, todos los días, nuestra respuesta debe ser la lealtad a la patria, a la constitución, a la revolución, al comandante en jefe, la lealtad a la historia y a nuestro legado, todos los días es la respuesta natural, la lealtad expresada en la acción permanente, en la disciplina, en la subordinación, en la cohesión, en la capacidad de acción, en el cumplimiento de las órdenes y expresada en lo más grande que puede tener todo este conjunto de eventos y acciones derivados de la moral y la lealtad bolivariana de los militares venezolanos lo más grande el mantenimiento de la paz la independencia nacional la integridad territorial la belleza de nuestro país es lo más grande es lo concreto pues cuando queremos ver en concreto todo nuestro pensar nuestros sueños nuestros anhelos nuestros planes veamos pues el país veamos la grandeza de Venezuela nuestros niños acudiendo a la escuela nuestra juventud acudiendo y participando de su vida escolar nuestro pueblo laborando trabajando las mujeres al frente del hogar siempre trabajando como mujeres activas estudiando trabajando pero jefa 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 de nuestras mujeres ahí está la concreción de lo que nosotros buscamos y debemos todos los días prepararnos para defender ese derecho a la paz prepararnos comandantes de las redes preparados siempre ser comandante de una red es que se ha llegado al máximo nivel de la carrera militar por mérito por moral por trabajo por esfuerzo por capacidad ser comandante de una SODI equivale a estar al máximo nivel dirigiendo un estado de la república máxima autoridad militar todo esto hay que asumirlo con humildad de pueblo comandantes de unidades militares en general todos los que tienen grandes responsabilidades y responsabilidades de diversos signos deben dar siempre siempre el ejemplo ante su subordinado su personal militar civil el ejemplo yo sé que lo dan todo estoy bien informado muy bien informado por el almirante Ceballos del trabajo diario de nuestra fuerza armada nacional bolivariana muy bien informado de cada detalle de las cosas y sé que todos nuestros comandantes de Redis todos los comandantes de SODI todos los comandantes de unidades militares son los primeros en el trabajo en el ejemplo en la batalla en el esfuerzo de sol a sol como dice la canción de sol a sol de luna a luna desde la primera hora al cantar de los gallos hasta la madrugada no hay domingo no hay sábado no hay lunes no hay nada se le roba tiempo a la responsabilidad para atender las otras cosas placenteras de la vida la familia etcétera etcétera tenemos una fuerza armada nacional bolivariana de una alta moral ejemplar ejemplar de cada yo quiero transmitir mi saludo y todo mi apoyo a los comandantes de la red y que ustedes por favor lo transmitan a todos los comandantes de SODI y a todos el personal militar de todas las ocho regiones y de las 24 zonas de defensa integral la estructura revolucionaria bolivariana creada por el comandante Chávez de la nueva fuerza armada nacional bolivariana esto es una verdadera fuerza armada desplegada en el territorio con responsabilidades específicas con capacidad de defender los ocho territorios en cualquier circunstancia esto si es una fuerza armada de verdad del siglo XXI moderna avanzada y cada vez debe ser más quiero enviar mi saludo específico al mayor general Alexis José Rodríguez Cabello comandante de la región de defensa integral capital y transmito a toda la región capital Rodríguez Cabello quiero enviar mi saludo al mayor general Domingo Antonio Hernández Lares comandante de la región de defensa integral central y transmítalo a todas las unidades y a todos los soldados máxima moral quiero enviar mi saludo al mayor general Fabio Enrique Zavarse Pavón de la región occidental igualmente todo mi saludo y apoyo a la región occidental enviar mi saludo y reconocimiento al mayor general Víctor Augusto Palacios García comandante de la región estratégica de los Llanos y a todo el pueblo de los Llanos con el calor de los Llanos vamos por dentro como llama sagrada en el corazón quiero enviar mi saludo al almirante William Miguel Cerantes Pinto comandante de la región de defensa integral del oriente del país saludo a todo el oriente alegre vistoso combativo quiero enviar mi saludo al mayor general Jesús María Mantilla Olivero comandante de la región estratégica de defensa integral Guayana nuestra Guayana estuvimos por ahí hace unos días excelente y ayer vi la gran movilización cívico-militar del puente de Angostura impresionante mi saludo pues a todos máxima moral máxima cohesión máxima acción quiero enviar mi saludo al almirante Ladio Jiménez Ratia comandante de la región estratégica de defensa integral marítima e insular mi saludo y quiero enviar mi saludo al mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez comandante de la región estratégica de defensa integral los Andes un saludo a los Andes venezolanos mi saludo mi reconocimiento a todos mi apoyo moral a todos y el apoyo de un país entero porque ustedes han sido preparados a lo largo de la vida desde que entraron a las academias militares para defender el honor militar para defender al pueblo para defender a la patria como una verdad no como una verdad abstracta como una verdad concreta la patria nuestro territorio nuestra riqueza y fundamentalmente nuestro pueblo y su derecho a vivir en paz así que es muy importante todos estos sistemas de coordinación Venezuela está viviendo como ustedes saben una gran provocación yo la califico así una gran provocación a veces parecen juegos de muchachos muchachadas esto lo estamos transmitiendo ¿verdad? por venezolana de televisión bueno mi saludo al pueblo de Venezuela estamos transmitiendo en vivo por venezolana de televisión son las 12 47 minutos ¿verdad? del mediodía estoy de visita en el comando estratégico operacional haciendo una videoconferencia con en vivo y directo con las 8 los jefes militares de las 8 regiones de defensa integral que está compuesta y organizada la estructura revolucionaria de la fuerza armada nacional bolivariana con las 24 zonas de defensa integral de los 23 estados más el distrito capital y con todos los jefes militares del país bueno dándole seguimiento al plan de despliegue permanente y de adecuación de fuerzas actualizando conceptos en esta batalla que estamos dando por nuestro país esta batalla lo que está haciendo el imperialismo norteamericano con sus títeres internos no se le puede decir títeres nacionales porque de nacional no tienen nada son títeres internos es una gran provocación que tiene diversas dimensiones una gran provocación interna que pretendía provocar valga la expresión una conmoción nacional y no lo lograron porque el país quiere paz le fracasó el golpe de estado interno es un hecho es una evidencia el gobierno legítimo de venezuela que presido está al frente al mando de la república gobernando protegiendo al pueblo todos los días con lo bueno que tenemos y con lo no bueno que tenemos pero bueno así es la vida cumpliendo la constitución nuestra amada constitución venerada esta niña esta joven ya este año cumple 20 años esta muchacha nuestra muchacha aquí está nuestra hija la constitución de 1999 le fracasó la conspiración y la provocación interna ya el tribunal supremo de justicia y su sala constitucional en sentencias firmes de fiel cumplimiento ha puesto todo en su lugar y ha abierto los debidos procesos judiciales para los responsables de esta provocación interna confiemos en la justicia está en sus manos el proceso a la provocación interna sigue un conjunto de agresiones y provocaciones acosos y campañas contra los jefes militares del país a través de redes sociales también están derrotados y como los han derrotado con la moral con la acción con la frente en alto con el trabajo permanente ante las campañas imbéciles de las muchachadas que cometen los que están al frente del golpe de estado fracasado de la provocación fracasada máxima moral y respuesta oportuna simétrica no perder el tiempo con quien no se debe perder el tiempo porque tenemos mucha necesidad de tiempo para trabajar por nuestro pueblo así de sencillo provocaciones continúan las provocaciones que se pretenden con la supuesta y falsa ayuda humanitaria ya lo he dicho en varias oportunidades es una campaña de un cinismo sin límite cínica farisea hipócrita que ayuda humanitaria cuatro gandolas de comida podrida que le sobraba al ejército de Estados Unidos comida cancerígena que ya ha provocado heridos intoxicados y me dicen que fallecidos en Cúcuta inclusive ha salido en prensa por ahí pero la quieren convertir como en una provocación en un show un show yo ayer estaba viendo el canal de noticias el canal español Antena 3 y Antena 3 de España tiene un cintillo en la pantalla anunciando la provocación contra Venezuela de viernes del viernes 22 como un espectáculo mundial así lo conciben un show es un guión hollywoodense show mundial un show un show porque no hacen un espectáculo mundial para recoger dinero para atender a los desplazados internos de Colombia que son millones porque no hacen un espectáculo mundial y una canción por el derecho a la vida para que no sigan asesinando líderes sociales en Colombia ya van 200 este año asesinados líderes de derechos humanos líderes campesinos líderes obreros líderes de los barrios más de 200 van asesinados este año porque no hacen un canto le digo a esos cantantes para pedir respeto a la vida que basta ya de masacres en Colombia porque no hacen un canto para recoger dinero y construirle vivienda a las 10 millones de familias en Colombia que no tienen vivienda propia por ejemplo a no un show que pretende convertir en una provocación hemos tomado todas las medidas para que todo sea en paz esperemos que el presidente de Colombia Iván Duque no le cumpla las órdenes a Donald Trump de buscar violencia en la frontera responsabilizo al señor Iván Duque de cualquier violencia que hay en la frontera entre Cúcuta y Venezuela entre Colombia y Venezuela él es responsable de los planes de provocación del lado colombiano y nosotros estamos aquí en paz tranquilo nosotros no estamos amenazando con pasar la frontera de Colombia a la fuerza como sea no nosotros respetamos a Colombia respetamos a su pueblo respetamos a sus fuerzas militares le hago un llamado a las fuerzas militares de Colombia para que alcen su voz frente a Iván Duque que los quiere llevar a una guerra tengo la información padrino ceballos generales tengo la información me llegó calientica en la madrugada Iván Duque le dijo a Donald Trump que no contaba con el apoyo de las fuerzas militares colombianas para la agresión a Venezuela y por eso fue citado el jefe de las fuerzas militares colombianas al comando sur por recomendación de Iván Duque para que le leyeran la cartilla como dijo Iván Duque a Donald Trump formación calientica directa de primera mano porque los militares colombianos se niegan a prestarse una agresión contra su hermana Venezuela militares de Colombia máximo honor honor bolivariano es el padre fundador Bolívar no se presten a falsos positivos a una provocación a una agresión contra nuestro país ni ahora ni nunca más bien tenemos que tener las mejores relaciones de cooperación de coordinación de hermandad y que no nos lleven a una escalada desde Washington con un solo objetivo un solo objetivo una guerra fratricida entre hermanos para apoderarse de nuestras riquezas en nuestro territorio es el llamado que yo hago a las fuerzas militares de Colombia máximo honor militar honor bolivariano paz tranquilidad es lo que queremos paz y tranquilidad paz y tranquilidad yo en el año dos mil dieciséis por favor precícenme bien tomé la decisión de cerrar las fronteras con Colombia de manera temporal dos mil quince ¿verdad? dos mil quince correcto agosto septiembre producto de una agresión donde salieron heridos unos tenientes venezolanos en territorio venezolano de San Antonio y la persecución la investigación no llevó a grupos armados dentro de Colombia y hicimos un primer cierre yo no quiero tener que tomar una decisión de esas características pero la estoy evaluando un cierre total de la frontera con Colombia la estoy evaluando hombre prevenido vale por dos pueblo prevenido vale por dos a mi me alegra mucho como en el puente Simón Bolívar entre Cúcuta y San Antonio bueno hay un movimiento de miles de venezolanos colombianos que van que vienen en estos días vi una transmisión de CNN en inglés estaba el periodista de CNN en inglés del lado colombiano y era impresionante la cantidad de gente que salía de Colombia hacia Venezuela él estaba impresionado porque la imagen que presentan en el mundo es que están saliendo dicen que salen 5 mil venezolanos por día por ese puente para allá es la imagen que repiten al mundo y la verdad verdadera es que hay un gran movimiento entre las poblaciones del Táchira del norte de Santander un gran movimiento familiar comercial educativo vienen miles de colombianos a atender su salud las mujeres colombianas vienen a parir a los hospitales venezolanos esa es la verdad es una frontera llaman muy porosa dinámica y abierta y así yo quiero que sea una frontera dinámica y abierta pero sin provocaciones sin agresiones porque estoy obligado como jefe de estado jefe de gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a garantizar la tranquilidad y la paz ya que no prospere ninguna provocación del señor Iván Duque en su sumisión a Donald Trump es así Colombia entera lo sabe que Iván Duque fue a ponerse de rodillas a los planes de provocación de Donald Trump Colombia entera lo sabe yo no le estoy dando una noticia nueva a Colombia si hay sensatez en Bogotá en los sectores políticos económicos sociales culturales si hay sensatez en Colombia por favor bájenle el perfil a esta provocación y este daño que quieren hacer a nuestras patrias a nuestra patria grande Colombia y Venezuela somos hermanas para siempre y debemos ir con las diferencias ideológicas que tengamos en unión en paz en respeto permanente en cooperación yo quiero tener ese puente Simón Bolívar moviéndose tranquilo trabajando y la gente haciendo su vida en paz protegidos por nosotros el gobierno pero ya no queda de mi o mejor dicho ya no queda de mi parte de nuestra parte ya no queda espero que haya sensatez pero hay que evaluar evaluar y evaluar se van a dar unos conciertos mañana el sábado y el domingo en Tienditas en San Antonio se está convocando un concierto muy importante de música nacional venezolana de música internacional en el puente de Tienditas del lado colombiano también Donald Trump e Iván Duque han convocado un concierto para justificar la agresión militar contra Venezuela deben saber todos los artistas que van a cantar en Colombia que están cometiendo un delito de carácter internacional porque están avalando una invasión militar a Venezuela deben saber los artistas que van a cantar en Colombia ojalá ojalá todo salga como debe salir bien con el favor de Dios tranquilo canten y bailen todo el que quiera cantar y bailar y listo y punto y vaya la gente a disfrutar de su canto y de su baile tranquilo nosotros somos cantantes bailadores y nos gusta disfrutar la vida muy bien y bueno que todos estos días transcurran tranquilo es una provocación fíjense ustedes un sistema de provocaciones todo esto debe debe alimentar el pensamiento estratégico de nuestro país y de nuestra fuerza armada los pensadores los estrategas como se hacen sistemas de provocaciones fíjate y como encadenan una provocación a otra para provocar precisamente valga la reiteración de la expresión para provocar un proceso de guerra psicológica el objetivo de todos hermanos militares es una guerra psicológica de desgaste de desmoralización para derrotar anular la voluntad de trabajo la voluntad de combate de la fuerza armada nacional bolivariana y del pueblo venezolano ese es el objetivo de la guerra psicológica crear incertidumbre confundir siempre lo buscan siempre se dice ¿verdad? antes de las guerras militares lo primero que hacen los enemigos imperialistas es buscar derrotar la voluntad el deseo el patriotismo y la fuerza de lucha de los combatientes y de los pueblos en este caso es una guerra clásica combinan elementos de una guerra clásica pero no saben que se han topado con la fortaleza más grande que tiene un pueblo que es su moral y su conciencia revolucionaria su conciencia patriótica así que diseminemos y vayamos anulando y derrotando todas las provocaciones una por una y que triunfe la paz que es nuestra victoria verdadera y que triunfe la moral que triunfe la constitución que triunfe nuestro pueblo así de sencillo cada provocación cada gesto de acoso cada gesto de guerra psicológica una respuesta de vida concreta es como en el combate ayer lo decíamos ayer y antes de ayer en varias reuniones de trabajo es como el combate pues de allá para acá lanzan y de aquí para allá respondemos de manera simétrica puntual necesaria para seguir miren ustedes saben lo que está sucediendo históricamente en los procesos profundos de nuestro país es que está surgiendo una conciencia superior una moral superior de la que nosotros teníamos una conciencia superior sobre el papel y las responsabilidades que tenemos al frente de nuestro país yo he tomado algunas medidas ayer anunciamos ya se está cumpliendo a partir de hoy la decisión de suspender todas comunicaciones con Aruba Curazao y Bonaire me duele mucho eso también tengo raíces en Curazao los Maduro mi abuelo mi abuelo Nicolás Maduro Duber vino desde Curazao muy niño al estado Falcón no quería hacerlo pero nos obligaron porque estaban preparando una provocación también desde Curazao con la anuencia del gobierno de Holanda con la anuencia del primer ministro de Curazao yo le digo al pueblo de Aruba Bonaire y Curazao quiero las mejores relaciones pero con respeto queremos las mejores relaciones fluidas de comercio de turismo de hermandad pero con respeto respeto es mucho pedir el respeto digo yo hoy se reunió el canciller y la vicepresidenta ejecutiva conversaron con el embajador de Holanda ellos entregaron una nota diplomática que yo saludo donde dicen que ellos respetan a Venezuela al gobierno de Venezuela la dirigen al gobierno bolivariano la nota diplomática bueno está bien hemos empezado conversaciones pero hasta tanto no se nos den garantías de que Curazao Aruba y Bonaire no van a ser utilizadas como base de una provocación contra Venezuela cerrada las comunicaciones cerrada absoluta y totalmente tenemos que proteger a nuestro país igualmente he decidido en el sur de Venezuela atención mayor general Mantillo Olivero a partir de las 20 horas de hoy jueves 21 de febrero queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil más vale prevenir que lamentar tome todas las medidas de aseguramiento y de protección de nuestro pueblo todas las medidas de aseguramiento hasta nuevo aviso porque bueno las provocaciones hay que trabajarlas con tiempo para desmontarlas así de sencillo tomando decisiones vamos avanzando es muy importante todo esto señores oficiales señoras oficiales mantener el contacto permanente avanzar estamos elaborando bueno todos los planes de despliegue permanente en cada una de las regiones en cada una de las ODI de la zona de defensa integral igualmente muy importante en cada uno de los componentes lo que es el despliegue de la fuerza del sistema de armas siempre es importante para nosotros seguir solidificando en todos los sentidos nuestra fuerza armada nacional bolivariana porque atacan a la fuerza armada nacional bolivariana porque es la columna vertebral de la unión del país de la integridad del país de la paz del país por eso es el ataque diario permanente diario a toda hora yo pudiera decir que es un ataque bufo se puede decir de esa forma por redes sociales aparece John Bolton dándole órdenes a la fuerza armada nacional bolivariana aparece Donald Trump asumiéndose como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y yo vuelvo a preguntar Donald Trump es comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ustedes se sienten comandados en jefe por Donald Trump quien es el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana que establece la constitución quien está en funciones la respuesta es obvio es obvio y la desesperación del imperialismo también es obvio es obvio agradezco la lealtad absoluta de todos ustedes soldados de la patria y la consigna que va en el corazón que va en la sangre leales siempre traidores nunca la consigna que debe ir fíjense como surgen respuestas consignas provocaciones campañas psicológicas y nuestro pueblo de pie nuestro país en paz y nuestra fuerza armada nacional bolivariana preparada desplegada de mano del pueblo garantizando la paz ya saben pues comandante de las regiones verifiquen bien todos los planes somos una fuerza armada humanista constitucionalista y profundamente popular y esas características de ser humanistas constitucionalistas y profundamente popular nos hace distinto nos hace amar al pueblo nos hace amar a nuestro país por encima de cualquier cosa que privilegiados son ustedes hermanos militares de tenerse uniforme en este tiempo histórico y de estar construyendo lo que estamos construyendo una historia heroica una historia de nuevo tipo así que los saludo los reconozco y además vamos al combate por la paz de la patria sigan ustedes en perfecta comunión con los valores patrios desplegados de acuerdo al plano operativo en coordinación permanente que tenemos un solo destino nuestro destino es la victoria la victoria siempre y digamos desde el corazón siempre desde el corazón y de verdad verdad Chávez vive la patria sigue independencia independencia y patria socialista vivimos en el centro el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo y digamos en este tiempo histórico de lucha y victoria leales siempre ¡Radecores nunca! Bueno a la carga a la batalla al trabajo que Dios los bendiga los proteja hasta la victoria siempre venceremos siempre gracias